¡Solidarizarnos con esa lucha de nuestros hermanos y comprometernos no solamente de palabra, sino salir a las calles, tomar las plazas! ¡Así debe ser! ¡Porque el Estado de represor le teme al pueblo! Su nombre es Naldo Chávarri, la cara del FUDEP, un frente que para muchos ha tomado la aposta al MOBA D. ¿Como FUDEP sí buscaría amnistiar a Abimael Guzmán? La amnistía de Reconciliación Nacional, claro que sí, eso es lo que estamos planteando. ¿Buscarían que dentro de esa amnistía también sea Abimael Guzmán? Todos, absolutamente todos. Nadie imaginaba que el MOBA D. le abriría camino al FUDEP, que sería parte de un plan llamado Amanecer, escrito de puño y letra, nada menos que por el mismo Abimael Guzmán. El plan Amanecer también contempla la captación de más jóvenes, por eso es que hasta organizan conciertos por ellos mismos, como el de Independencia, un evento solicitado por Percy Cargua Cejada, quien cumplió sentencia por terrorismo. Para quienes no creen que el PSP Sendero Luminoso está metido en esta etapa, basta con ver este video. Manuel Fajardo, rostro del MOBA D. marcha detrás de una gran pancarta que dice por la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Se toma de las manos con sus nuevos aliados. Las alzan, mientras las banderolas del FUDEP ondean. Las elecciones del 2016 son su meta, conseguir algunos cargos públicos, un par de congresistas para flexibilizar más las leyes contra el terrorismo. En este video se pueden observar las nuevas alianzas. Manuel Fajardo, líder del MOBA D. y abogado de Abimael Guzmán, su brazo en libertad. A Pedro Yucra, el líder del RUNAMASI, un grupo de etnocaceristas. Y Julio Hernando Chava Rivera, líder del movimiento revolucionario Manco Índica. Y hoy, uno de sus principales rostros. ¡Gracias!